Bueno, durante el próximo quinquenio nosotros debemos continuar con lo que está funcionando y mejorar lo que se puede mejorar. En continuar lo que está funcionando tenemos el caso de Promptour con el destino de Panamá. Bueno, ahora estamos en la firma de la marca país entregada a la Cámara de Comercio con su manual de marca. Lo que nosotros quisiéramos es que se apoye a Promptour y si se puede mejorar el presupuesto mejor, que los fondos salgan a tiempo en el sentido de que por ahora tienen control previo y es muy importante para aprovechar oportunidades que Promptour pueda tener esos fondos disponibles de manera rápida y poder reaccionar al mercado. La industria de convenciones es muy importante. Tenemos el centro de convenciones, el Panamá Convention Center, que ya pronto le tocará renovación del contrato e instamos al gobierno a prontamente estudiar y lanzar lo que corresponda para poder darle continuidad al funcionamiento del centro de convenciones. También llamamos al nuevo gobierno a que tenga rol activo en los eventos que pueden tener una participación gubernamental. Eso ha sido uno de los factores clave en los eventos grandes en destino de Panamá, para grandes convenciones en Ciudad de Panamá. Y sobre todo también a mirar hacia el interior en términos de mantener campañas en temporada baja para hacer fluir la ocupación hacia allá y también el turismo interno hacia los destinos del interior que cuando baja la temporada se ven muy afectados. Eso, a brevemente... Ah, bueno, y otra cosa muy importante es la consecución de frecuencias nuevas y nuevas líneas el puerto de cruceros, que también ha tenido un impacto muy grande en Panamá y las estadísticas dicen que cuando cruceristas paran o visitan un destino, luego regresan, lo que puede tener un efecto multiplicador en el futuro al turismo a Panamá. Bueno, una de las cosas que se ha que evitar es la falta de comunicación. Necesitamos la industria. Hemos logrado una cohesión y una manera de trabajar muy eficiente, tanto con la ATP, con Frontur, entre los gremios. Es importante mantener una comunicación muy clara porque, bueno, la industria del turismo tiene muchos elementos que hay que coordinar. La otra cosa es la coordinación de otros entes gubernamentales que no son la autoridad del turismo, que pueden tener influencia en estos clandoturistas. O sea, estoy hablando que estén alineados hacia un buen servicio adquiriente. Estoy hablando de inmigración, estoy hablando también de aduanas, estoy hablando de todos los otros mecanismos que tienen que ver con los turistas cuando vienen a Panamá. Dentro de lo que les confeta, sabiendo que ellos tienen responsabilidades también de seguridad y protección del país, pero que tengan esa inducción, ese espíritu de dar la bienvenida turista, manteniendo siempre su meta final según sea designada por el gobierno.